El Congreso ha aprobado una ley pionera que protege a la infancia frente a la violencia. La norma amplía el plazo de prescripción de la pederastia, blinda el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos e incorpora medidas de prevención. Ha sido aprobada con los únicos votos en contra de Vox y el PNV. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde que se empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores. La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido dicho proyecto. Un mensaje al conjunto de la ciudadanía española que dice que la violencia contra los niños y las niñas en cualquiera de sus formas no es aceptable. Y también ha lanzado un mensaje a todos los niños y niñas. Ninguna persona tiene derecho a violentaros, a agrediros o a haceros daño. Ninguna persona, ya sea un adulto o un compañero o compañera de vuestra edad, tiene derecho a tocar vuestros cuerpos sin vuestro consentimiento. Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa. Porque tenéis derecho a una vida digna, a una vida segura, a una vida feliz sin que nadie os haga daño. Tampoco a través de las redes sociales. Además, se elimina el síndrome de alienación parental, obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. El texto, al que se ha incorporado más de 200 enmiendas, de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, ha sido aprobado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Esquerra y Venegá, el voto en contra de Vox y el PNV y la abstención del PDCAT y Bildu. En total ha recibido 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. Tras su votación en el Congreso, el proyecto de ley tendrá que seguir su tramitación en el Senado. No, 57 votos emitidos telemáticamente, abstención, 16 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica.